Ja ja ja, papu es ney de este lado, Enrique Yali produciendo, en el bo en esta vuelta Teño lo que te voy a decir papá Tu cinta palomo, tu cinta palomo, tu cinta, tu cinta, tu cinta palomo, tu cinta palomo, tu cinta, tu cinta, tu cinta El tigueraje que te tiene, el tigueraje que te tiene, el tigueraje que te tiene, el tigueraje que te tiene No te metas con los tigueres que como 115, tienen bujía No te metas con los tigueres que como 115, tienen bujía No te metas con los tigueres, 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 tigueres No te metas con los tigueres que como 115, tienen bujía Es que la verdad, tú no tienes na', no, es que la verdad, tú no tienes na', no La verdad, tú no tienes na', no, no, la verdad, tú no tienes na', no La verdad tu no tienes na', No, no Me dicen Papu Snake, por mi veneno Hasta en la casa de tu abuela palomo yo sueno Me dicen Mate Por mi veneno, hasta en la casa de tu abuela palomo yo sueno Yo sueno donde quiera, sin miedo yo te freno Nada más dame la luz si tu quieres que no martemos Yo sueno donde quieras, sin miedo yo te freno Nada más dame la luz si tu quieres que no martemos No me veas como un jabón, y conmigo no rivales No me veas como un jabón, que conmigo nos revales. No quiero brillar con cadenita, no quiero brillar con cadenita. Que no te hacen coro, ni la quinta maquita. Tusita palomo, tusita palomo. Tusita, tusita, tusita palomo. Tusita palomo, tusita palomo. Tusita, 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 ta, ta. Tusita, tusita, tusita. Tusita palomo, tusita palomo, tusita palomo. Tú le llegaste ya, que estamos a otros niveles musicales. El Mandri, Junior Black, versatilidad. The Mistake coming soon. Shaggy más que lo mío personal. Enrique y alguien lo controlen, no se diga más. Dolby, Cancilla, no burto. El Mandri, son los tigres del barrio de la calle 1. Activo, que nosotros no somos palomo. Esto es musicalmente hablando. El 018 Studio. Pa' que la gente baile también dembow. No, 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 coño, no me joda a mí. Pero este tigre va a seguir sentimiento. Oye lo que te voy a decir. O sea, pero tusita palomo. ¿Te voy a decir? ¿Te voy a decir? ¿Te voy a decir? Muy bien.